¿Estás viendo el partido mientras preparas la cena y justo en ese momento tu equipo favorito hace gol y te lo pierdes? ¡No! Que no te vuelva a suceder, porque con Betzorro ahora podrás disfrutar del partido en streaming mientras cenas o consultas las estadísticas y las cotas para poder apostar, todo desde una misma pantalla. Disfruta de tus partidos preferidos desde la comodidad de tu hogar. ¿Qué esperas? ¡Gracias!